¡Gracias! 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 Ahí tenemos a Bravo Gil ¡Cuidado! 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 ¡Mir arriba! ¡Espetacular ese salto al banco! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Cincientos euros! Y por adentro, fuertes aplausos, maracos ¡Pedazo de amor! ¡Este repartidor! Ahí están esas fuertecitas al barco aguantando ¡Desta viva! Y ahí estamos ¡Vamos a Cizarre! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Y fuerte ese aplauso! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a echar la cara! ¡Con qué codicia! ¡Ya está! ¡Ya está arriba! ¡Mira, mira, mira! ¡Ya está! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Ahí! ¡Vamos a jugar el becáreo! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Arriba, mola, mira! ¡Vamos a jugar! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Bien Kevin, bien! ¡Cuidado, bien! ¡Cuidado, entra, entra, entra! ¡Bien, madre mía! A los hermanos Joan y Sally, y Chaume Bosch en Sally, y en la tijera de Amigo Jesu... ¡Haciendo saltar! ¡Madre mía! ¡Cómo echa la cara arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡C �れλέ, mira, vaya! ¡Vas en la tortilla! ¡No tropecéis! ¡Chi está! ¡Cuidado allí! ¡Ahí! ¡Y hasta arriba! ¡Ahí está, madre, arriba! ¡Ahí está, se te corte de chinchada! ¡Cuidado! ¡Madre mía, qué salto! ¡Ahí, cuidado! ¡Cuidado, chaval! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Vamos a decir! ¡Ahí está, chaval! ¡Palmas, palmas, palmas! ¡Y ahí está! ¡Fuertes aplausos! ¡Madre mía, cómo está el lántigo de Cristian Serra! ¡Ahí está el lántigo, dándoles a vueltas! ¡Cuidado! ¡Ahí se le viene! ¡Ahí se le viene! ¡Ahí está! ¡Fuertes aplausos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía! ¡Dándole a todo el pecho! ¡Fuertes aplausos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Ahí está ese recorte de nuevo del lántigo! ¡Aquí tenemos a Javier Ebrándiz! ¡Hacía los medios! ¡Dos, nuestro pedazo recorte! ¡El correctísimo recortador! ¡Sinhan muy en corto! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ya lo que tal esperaba! Se está creando algo venido. Ya está, se recorte la roja y la ven la luz. Le damos ese fuerte aplauso a Murcha, al tiro. Pretención ahí en la puerta de Toledés. A Pablo Rodríguez. ¡Arriba el retigo! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Madre mía! ¡Cuidado en el callejón, eh! ¡Fuerte el aplauso! ¡Para Fidelero! ¡Arriba, arriba, arriba, eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¡Está bien Vicente! ¡Ahí tenemos a Huilda! ¡Aguantando aquí ahora! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Con capacidad este Friolero! ¡Vamos! 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 ¡Se arranca! ¡Vamos! ¡Vamos! y despedimos como se merece a este frío ya tenemos ahí a Celestino cuidado y arriba y con qué facilidad hasta arriba y ahora sí, ahí se le arranca y ahí está, ese quedazo de izquierda y despedimos a Celestino con un fuerte aplauso ¡Atención palacio! ¡Ahí está! ¡Madre mía! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡Arriba! ¡Gancho! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Bueno, ya está aquí! ¡Gracias! ¡Van a ser esas plamas! ¡Añademos a saber! ¡Randy, cada uno! ¡Vamos a estar! ¡Vamos a ver, ahora sí, ahora sí, ahora sí! ¡Y ahora sí, perfecto! ¡Papá! ¡Es el suerte de Cirobucán! ¡Es Javier Derreti! Ahora sí, sacamos al buen y bueno adentro ¡Ya está! ¡Recibiendo a Puerta Vallada también Cristian Serra! ¡Ahí está Bellado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí lo tenés Chinchán! ¡Y arriba con qué facilidad! ¡Pruvoca! ¡Eso es! ¡Ahí te va! ¡Ahí está Bellado! ¡Madre mía! ¡Cuidado que hay! ¡Ahí te va! ¡Ya está Bellado de Cirobucán! ¡Muy digo volando! ¡Y sigo vacilando de parte todo día! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Muy bien, cuidado! ¡Madre mía! ¡Vaya Ergandriana! ¡Y para repartidor! ¡Ahí te lo vas a dar, digo! ¡Ya está! ¡Chir! ¡Ya está! ¡Por hoy vamos a despedir! ¡Vaya! ¡A este repartidor lo despedimos aialo y te lo apriable! ¡Fuertes aplausos! ¡Repartidor! Me gustaría la presencia en el juego ¡Fuertes aplausos! ¡Por esta pedazo de noche! ¡El Metálico!